Abre mi pecho y hoy verás partido mi corazón Me dejaste solo, te fuiste sonriendo, no te importó mi dolor Hoy vuelves de nuevo, buscando perdón Ya no puedo quererte, sigue tu camino, mi amor y por ti se acabó Ojalá que encuentres amor a manos llenas, que te llenen de dicha Besos y pasión, por mi no te preocupes, esperaré paciente A que a mi vida llegue un verdadero amor No puedo querer Hoy vuelves de nuevo, buscando perdón Tus besos y caricias la vida me negó, me dejaste solo Herido de amor Ojalá que encuentres amor a manos llenas, que te llenen de dicha Besos y pasión, por mi no te preocupes, esperaré paciente A que a mi vida llegue un verdadero amor Ojalá que encuentres amor a manos llenas, que te llenen de dicha